Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de las inteligencias artificiales. Así es, la nueva tecnología de punta está invadiendo todos los campos de acción del ser humano y la industria del anime no es una excepción. Así es, el futuro llegó hoy. El futuro es hoy, ¿oíste viejo? El futuro llegó hoy y las inteligencias artificiales están afectando la industria del anime y el manga que tanto nos interesa y lo podría cambiar en los próximos años de una manera irreparable e irreversible. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, las inteligencias artificiales, si alguno tiene algún tipo de conocimiento, hace aproximadamente un año empezaron a ser mucho más populares, especialmente las inteligencias artificiales relacionadas a la creación de imágenes a través de palabras. Una muy conocida es la de Picasso, que es una inteligencia artificial a la cual vos le podés dar algunas indicaciones de palabras y te genera una imagen con diferentes estilos basándose en su archivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, todavía no llegó a las grandes industrias del anime, es decir, a los grandes estudios de animación, aunque algunos personajes como por ejemplo Makoto Shinkai hizo declaraciones a favor de la inteligencia artificial y que le gustaría crear una película o animación utilizando la inteligencia artificial. Lo cierto es que todavía no está afectando los grandes estudios de anime, pero sí ya está carcomiendo las raíces. Con la proliferación de las inteligencias artificiales, tenemos unos programas que son mucho más avanzados que estas páginas web, como por ejemplo los más famosos son Da Vinci Resolve, Drain Boot y Stable Diffusion, que son los programas para generar imágenes a través de inteligencia artificial más famosos y más conocidos en internet y también más descargados que, obviamente, no manejan ningún tipo de derecho. Si ustedes están en el ambiente del anime, seguramente habrán visto en Instagram, en Twitter o en algún tipo de red social estas imágenes generadas por inteligencia artificial que, si bien tienen rostros reconocidos de personajes de anime, seguramente vieron que tienen dificultades sobre todo para hacerlos comiendo comida o para dibujar con claridad sus manos. Una de las grandes dificultades hasta el momento, o hasta hace un poco tiempo, para las IA era dibujar las manos de los personajes, pero cada vez lo hacen mejor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, como no hay derecho ni control sobre cómo se alimentan estos algoritmos que tienen los programas de inteligencia artificiales, uno lo puede descargar de forma gratuita, tiene que tener algún tipo de conocimiento de informática, no es algo extremadamente complejo, pero tampoco es tan fácil como descargar un videojuego, y lo que tiene que hacer es alimentar el algoritmo con imágenes de determinado personaje o determinado artista. ¿Qué es lo que está sucediendo en Japón y en el oriente, sobre todo donde hay mayor creadores de fanarts y de dibujos y estilos de dibujos diferentes basándose en la industria del manga y el anime? Hay algunas personas que están alimentando su algoritmo con fanart robado, es decir que están literalmente robando el arte de otras personas, de personas que tienen un estilo predeterminado, un estilo de color, un estilo de dibujo, un estilo de diseño, que si bien basan sus obras en obras que ya existen, como Shingeki no Kyojin, como Shinoko, como Naruto, Dragon Ball y otras obras que ya existen, están estas personas que usan el algoritmo y sobre todo Stable Diffusion, que es el motor de inteligencia artificial para generar imágenes más avanzado, lo están alimentando con arte robado para generar sus propias imágenes y comercializarlas. Como todo avance de la tecnología se basa en la impulsión y comercialización de un determinado campo de entretenimiento y este entretenimiento como siempre es la base de todo y estoy hablando del entretenimiento para adultos, que siempre ha sido pionero en la creación del DVD, del streaming y de diferentes comercializaciones, siendo el pionero y el motor para estas nuevas invenciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Todos estos programas que he mencionado de inteligencias artificiales basándose en generadores de imágenes están todos basados en la creación de contenido o no, porque así es, son programas y algoritmos generados sobre todo para generar este tipo de contenido, tienen esa base y ese fin, por lo cual es muchísimo más fácil para las personas que roban fanarts crear contenido para adultos. Y lo que están haciendo es alimentar el algoritmo de su programa descargado para crear diferentes imágenes con contenido para adultos, volviéndolo packs y vendiéndolo obviamente sin dar ninguna regalía no solamente al arte que he robado, sino tampoco al mangaka o al creador original de dichos personajes o franquicias, lo cual está indignando de sobremanera a los artistas que son los más afectados, porque ellos suben su arte a internet, es muy difícil ser un artista o un dibujante que sea famoso en internet sin exponer una parte de tu obra que en este caso está siendo robada para alimentar un algoritmo que lo puede reproducir artificialmente. Obviamente es algo absolutamente indignante y es lo que está sucediéndole a varios artistas e ilustradores japoneses. Hace pocos días una persona anónima en una cuenta de Twitter, arroba yu, menciona que uno de sus amigos era un ilustrador, pero cuando se dio cuenta que otra persona robó su fanart y lo podía reproducir fácilmente utilizando inteligencia artificial, decidió quitarse la vida, así como lo escuchan. Hay gente que realmente dedica su vida al arte, al dibujo y la ilustración y gente que vive de eso, y hay gente que actualmente se está aprovechando de eso para crear su contenido en base a inteligencia artificial, comercializarlo y robarle el público al mismo creador del propio arte, porque la inteligencia artificial, si bien genera nuevos cuerpos, en realidad lo que hace es utilizar los patrones y algoritmos de las imágenes con las cuales se alimenta. Por eso puede reproducir e imitar las imágenes con las cuales es alimentado. Actualmente en Japón los ilustradores están muy enojados, muy amenazados y muy asustados de lo que sucede con la inteligencia artificial y aparentemente hay una especie de agrupación, esto se comenta en los foros de Japón, donde los que usan inteligencia artificial para crear estos packs de contenido y venderlo se agrupan y se hacen llamar artistas IA, o sea que creen que son artistas por utilizar estos programas de inteligencia artificial, robar el contenido de otros, modificarlo y venderlo. Ellos mismos se creen que son artistas y están enemistados con los verdaderos dibujantes, con los verdaderos ilustradores que crean este arte desde cero, dibujando a mano alzada. En Japón y en general no hay ninguna ley que restrinja alimentar el algoritmo de una inteligencia artificial con imágenes o contenido porque todavía no hay restricción legal ni copyright al respecto. En Japón en particular lo que sucede con las obras es que si bien está penado el copyright y el falsear artículos o venta de merchandising falso, lo que sucede es que es legal crear doujinshis o lo que es obras derivadas de una obra original y comercializarla, obviamente no de forma masiva sino de forma fanmade o de forma digamos amateur y de esto es lo que viven algunos ilustradores japoneses de crear sus propias obras derivadas de obras originales como ya he mencionado, shengeki no kyojin, bochita rock, etc. crean sus obras basadas en esas obras y las pueden comercializar sin ser penados. En esta base se amparan los artistas IA los cuales son amenazados pero lo que están haciendo ahora los artistas de inteligencia artificial es que quieren llevar a juicio y a tribunales para sentar un precedente que los ampare frente a las acusaciones y demandas de los verdaderos dibujantes que dibujan a imágenes con las cuales se alimentan después el algoritmo de los artistas IA. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que esto se lleve a juicio y así qué es lo que va a suceder. Igual que como se permiten las obras derivadas de las obras originales, quieren ellos también que se forme un precedente para que se permita alimentar el algoritmo con obras de otros y así ellos también tener un amparo y una protección legal lo cual no es una locura porque ya sucede. Lo que sí es un hecho es que sí es un robo alimentar el algoritmo con arte de otro. No es un robo por ahora generar imágenes de inteligencia artificial con franquicias como Dragon Ball y con obras de anime y manga que ya existan solamente porque no hay jurisprudencia respecto a eso. Ahora bien, un artista IA como ellos mismos se denominan se diferencia realmente de un artista que dibuja la obra desde cero solamente porque utilizan una herramienta más avanzada. Es como si los pintores que pintan con pintura al óleo y con pintura de verdad se enemistaran con los dibujantes digitales porque ellos utilizan una tableta gráfica. Pero como dije, lo que sí es un hecho en este caso es que los ilustradores IA basan sus imágenes directamente robando imágenes y arte original creado por artistas que realmente se matan la vida desarrollando un estilo de dibujo, un estilo de coloreado, de diseño de personajes y un estilo particular que es robado y replicado de la nada. Eso realmente sí que estoy en contra y que es muy indignante. Esto es lo que está sucediendo con los dibujantes y artistas y creadores de fanarts sobre todo en Japón y en Oriente que es donde más se utiliza la inteligencia artificial está más avanzada y donde existe mayor agrupación de estos dibujantes. En lo que es la industria del anime en realidad como comenté todavía no se ha aplicado pero lo cierto es que Japón se mantiene muy conservador y muy tradicional respecto a cómo se produce el anime. De hecho todavía gran parte de la producción de un anime se mantiene de una forma muy artesanal y con mucha mano de obra humana. Un anime conlleva un guión gráfico, esquemas y alrededor de 300 tomas cada secuencia y corte de cámara es una toma que es realizada por 20 personas y a veces esa toma no es de más de 2, 3 o 4 segundos por lo cual un capítulo de anime lleva más de 300 tomas y lleva una cantidad de trabajo manual increíble porque se crea el guión gráfico, los esquemas que se dibujan y después eso es traducido a dibujo digital y pintado también a mano. Obviamente se usa la tecnología pero todavía aparentemente no se está utilizando inteligencia artificial para crear animación por lo menos en Japón, pero sí en Estados Unidos porque se ha creado una animación que se llama Rock, Paper and Scissors o sea piedra, papel y tijeras una animación completamente original creada con inteligencia artificial y se nota en el video que de inteligencia artificial ¿por qué? porque se ve esa poca consistencia o ese movimiento, esos frames que se ven medio borrosos al mismo tiempo que se mueven no tiene la consistencia del anime pero se nota que en muy poco tiempo va a poder ser utilizado por lo menos para crear los frames de movimiento en el anime japonés o por lo menos podría ser muy aprovechado creo yo lo cierto también es que los puestos de trabajo en el mundo del anime realmente no pagan muy bien es un trabajo bastante esclavo y lleva muchísimo trabajo o sea lleva un esfuerzo enorme crear un solo esquema de unos cuantos segundos y no es debidamente recompensado así que aunque se lleve puestos de trabajo la utilización de inteligencia artificial por lo menos por mi parte creo que sería mucho más humanitario que utilizar a personas que duermen en los estudios de animación y son constantemente explotadas por un bajo salario como ya hemos escuchado muchas veces así que bueno esto es lo que está sucediendo en Japón hay una guerra entre artistas artistas que dibujan artistas que roban utilizando Stable Diffusion y otras inteligencias artificiales para comercializar packs para adultos de imágenes de anime ustedes que opinan? opinan que para los anime del futuro debería utilizarse más inteligencia artificial para animar los capítulos para crear mangas para crear guiones que es lo que opinan de las inteligencias artificiales usan ChatGPT que es lo que están utilizando si es que utilizan algunas que opinan de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en el mundo no solo del anime sino en general respecto a las inteligencias artificiales yo quería comentar esta noticia para saber que opinan los león comentarios y nos veremos en un próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.